Espero que mi piel No te empiece a extrañar Espero que mis ojos No te empiecen a llorar Espero estar haciendo lo correcto Espero no fallar en el intento De quererte olvidar Y espero Que no me invada el miedo Espero ser tan firme Como lo eres tú Espero que un año Se pase volando Espero no empiece A extrañarte tanto Y espero Que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar La mala realidad Espero que mis labios No te nombren a diario Espero que otro amor Me toque el corazón No quiero retractarme De haber perdido a alguien Que no me da el amor Un saludo para Hugo Espero no volverte a defraudar No correr tras de ti Espero que mi orgullo sea tan fuerte Como el tuyo lo es Espero que mi piel No te empiece a extrañar Y espero que mis ojos No te empiecen a llorar Y espero estar haciendo lo correcto Espero no fallar en el intento De quererte olvidar Y espero Espero que no me van El miedo Espero ser tan firme Como lo eres tú Espero que un año Se pase volando Espero no empiece A extrañarte tanto Y espero Espero que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar La amarga realidad Espero que mis labios No te nombren a diario Espero que otro amor Me toque el corazón No quiero retractarme De haber perdido a alguien Que no me daba amor No quiero